Señoras, señores, un placer recibirlos desde Buenos Aires, Argentina. Estamos nada más y nada menos en el monumental, el gran estadio del club atlético River Plate. Esto es Argentina frente a Brasil. Señoras, señores, los saluda Rodolfo de Paoli. Con todos ustedes, el gran comentarista, el gran analista, el señor Latorre, Diego Latorre. Hola a todos, ¿cómo estás Rodolfo? Una inmensa alegría acompañarte en este partido. Los torcedores se enloquecen porque a continuación se viene el himno nacional de Brasil. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. ¡Gracias! Amigos del fútbol, ¿cómo se van a parar los equipos? ¡Gracias! 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 La orden del juez y el partido que ya comienza. Argentina frente a Brasil. Messi abre muy bien la defensa con este pase. ¡Gracias! Coutinho, busca al delantero, a ver si lo encuentra. Dani Alvarez. Puede ser el gol, busca el arco. Sin problemas la atajada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Está solo. Intenta un pase al vacío. Agüero recibe con peligro. Agüero. ¡Qué calidad! Atención, así viene el centro. Dani Alvarez. Reviente la saca del área. Marcelo. Estaba bien ubicado para cortar. Buena intervención. Abren el juego con ese pase. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Sigue avanzando a pesar de la marca. La va sacando fuerte hacia adelante. Neymar deja en claro que cuando pueda se lo va a llevar por delante. No para de encarar. Cuando arranca de esa manera es una pesadilla para los defensores. Pone primera y hasta el arco no para. Coutinho. Tira al centro. A ver si lo aprovechan. Agüero. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Está habilitado. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! Ahí está. Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. La presión en la mitad de la cancha fue clave para forzar el error. Y hay que hacer una mención especial para ese contraataque. Fue perfecto. Argentina anotó el primer gol en este partido definitorio. Envío largo del arquero. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados casi como volantes. Es una buena manera de contener la sub... Metió el disparo. Remata, remota, le encuentra, le pega al arco. Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó bollando. Solo fue cuestión de empujarla. Argentina amplía la ventaja. Dos a cero, amigos del fútbol. El 1 a cero es una diferencia pobre. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Esa ráfaga de goles le alcanzó para conseguir una ventaja cómoda y controlar el primer tiempo. Mientras se mantengan así, no van a tener problemas para cerrar el partido. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Agüero la saca larga hacia afuera. El arquero lo manda lejos. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Agüero. Messi. Va al centro. Gran oportunidad. Otro centro más. Le pegó. Gol. Otro gol. Esto es una fiesta de fútbol. Una fiesta de goles. Tres goles de diferencia. Y esto casi, casi está definido. Más allá del desvío, que fue clarísimo, el gol se lo anotaron a él. El partido está 3 a 0 ahora. Marcelo. La juega hacia atrás. Le pegó nada más. ¡Qué contra tienen, por favor! Lindo pelotazo. Largo por afuera. Neymar. La recibe abierta. Cuidado. Y le da el arco nomás. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivos. Y está listo para ingresar al campo. Se viene la variante en el equipo. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados. O para aprovechar alguna contra. ¿A dónde enviará el balón? La juega profunda. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores. E intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Danny Alves. William. La juega larga. Toca bien la pelota. Pero la falta de creatividad hace que el ataque se diluya. Nadie corre por la diagonal. Nadie se desmarca por los laterales. Así va a ser muy difícil. Higuaín. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Neymar. Marcelo. Renato Augusto. Pasa el largo al hueco. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Marcelo. Buen envío para él. El árbitro. Mira el reloj. Que marca el reloj. Que es el final del partido. Se ha terminado. El equipo rival nunca pesó. Se vio superado, dominado y entregado. Una paliza inolvidable. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? Me ha terminado. Perdón. No, no.